Radar Social Bueno y vamos a ir hasta Los Tajivos porque en el Gran Salón se vivió esta cena anual solidaria de Cerniquem Radar Social Esta noche es una noche solidaria aquí en Los Tajivos, todo en beneficio del Cerniquem Hace ya 13 años que lo venimos haciendo y realmente felices del resultado y la alegría de la gente Son 13 años que se hace esta cena y es una cena totalmente diferente, espiritual y al final todos compartimos la alegría Realmente muy feliz, muy agradecido de poder uno aportar con el trabajo de uno para ayudar a la gente Muy contentas, felices porque el objetivo principal es apoyar a una institución de beneficencia que ayuda a los quemados Y para nosotros la salud es lo más importante y por eso estamos aquí presentes Siempre nos aportamos entre todos los voluntariados porque al final nosotros vivimos para servir Esta cena tiene ese propósito de aportar con algunos recursos para poder resolver los problemas del Cerniquem Que son recursos económicos para poder atender a tanto niño afectado y quemado Corazón solidario carnavalero también aquí presente, lo hemos hecho ya 4 años que asumimos la dirección del ACC Y nos sentimos contentos porque también lo hemos visitado el Cerniquem Radar Social Esta cena se llamaba Pan y Vino y era para ayudar a esta organización sin fines de lucro que era Cerniquem Que lindo que se dan este tipo de eventos para poder ayudar de alguna manera u otra a este centro que es de rehabilitación para los niños quemados Creo que los niños son los angelitos que vinieron desde el cielo para enseñarnos algo y me imagino que deben vivir cualquier enfermedad que tenga Uno como familiar, uno como familiar, como persona que ve desde afuera, eso sufre mucho, imagínense como están sufriendo ellos Realmente admirable haber hecho este evento para poder ayudarlos de alguna manera Así es, esta cena es para ayudar a niños quemados, es una cena más espiritual que hacen todos ellos Es una cena distinta, muy parecida a la de Davosan Veíamos ahí muchas personas juntas, me encanta este estilo de recaudación que hacen Pan y Vino es el nombre del evento y me parece espectacular porque es el momento de la comunión Es el momento donde Dios entrega su cuerpo, Dios entrega su sangre para salvarnos a nosotros Y eso es lo que ellos están haciendo De una u otra manera querer salvar y querer ayudar a todos esos niños quemados Que necesitan no solamente de la ayuda de esas personas que fueron a esta cena Sino de la ayuda de todos, de todos, de todos Yo he tenido la oportunidad alguna vez de ir con alguna ayudita de unos grupitos que tenemos por ahí Y realmente es a diario lo que se necesita No es solamente que con esta cena haya bueno, ya recaudaron belleza, ya está todo resuelto No es así, tanto este lugar como muchísimos más en nuestra ciudad necesitan de nuestra ayuda Y a mí me parece bárbaro que este grupo de personas haga este tipo de eventos Y que la gente vaya porque veíamos muchos rostros conocidos ahí Veíamos a las líderes de las damas de Davosan presentes ahí también Porque ellas saben lo que es una lucha para poder recaudar fondos Y lo que cuesta, lo que cuesta, porque no es solamente la cena Es toda la preparación del evento, es la vendida de los tickets, es la bregada con la gente Que pague, porque a veces las fían y no las pagan Pero es bueno, es bueno saber que hay gente que se preocupa por los demás Y qué bonita noche que pasaron, muy elegante, muy agradable Y todos ahí con un solo objetivo que es ayudar Felicidades señores Radar Social